Nacionales haitianos denunciaron este lunes los atropellos cometidos por la Dirección de Migración en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Expresaron que fueron despocados de celulares y dinero en efectivo por agentes que penetraron a sus viviendas en la comunidad de Huiza. La inmigración la lleva, un jaco nuevecito y mi marido tenía dentro, la enfrentaba nuevecito y siempre, no son primera vez, no son primera vez, siempre cuando venga, siempre le lleva algo. Primera vez me lleva mil ciento cincuenta pesos yo tenía en la mesa, siempre hacía cosas malas a nosotros, le voy a la casa en tele y le jama a todo. ¿A qué te refieres cuando le hicieron en la actividad de inmigración? Sí, primera vez ayer yo fui en la perna, yo le dije a la policía, me dijo yo tengo que bajar aquí. También Isidpier refirió que en numerosas ocasiones los agentes han violentado su vivienda sin autorización alguna y se han robado sus pertenencias. Entonces ayer como a las cinco de la madrugada se me dieron migración en la casa, en la mañana. Yo estaba acostado, entonces me preguntaron por mi documento, después que yo lo presenté en mi documento. Y ellos siguen buscando en la casa, bajo los colchones, un viento o vaina dentro de la casa, atrás del dinero. Y se nos lleva dos teléfonos de la casa. Y tomaron la cama, una maleta que yo tenía en la cama que estaba cerrada y se metieron a Sevillana y se llevaron lo que había dentro de la maleta. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió hoy? A las cinco y un minuto que ellos se metieron. ¿De la mañana? Sí, porque yo estaba despierto cuando ellos llegaron. Entonces uno no puede hablar, si se habla, aunque este regalo, que se corte a uno. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.